Sus desventajas son que debe ser ejecutado a la distancia correcta o de lo contrario será rápidamente anulado por un contragolpe de encuentro. Si bien es un golpe útil el cual adquiere una preponderancia en el entrenamiento, su desarrollo requiere además de un trabajo de mecanización constante por medio del trabajo con paragolpes y sombras. También depende del trabajo físico y del desarrollo muscular de los deltoides, dorsales y oblicuos. Este grupo muscular es el que ejerce la fuerza y... Hola amigos soy Maren Labarri Juárez y hoy les voy a mostrar cómo se tira un gancho a la quijada o volado como yo lo conocí cuando comencé en el boxeo que era el volado de izquierda. Así es que prepárense para aprender a tirarlo bien. ¿A quién no le ha pasado que se pone eufórico por estar en un evento como estos? La piel se pone de gallina de tan solo ver a tu boxeador favorito. Y no se diga verlo o verla caer o ganar, pero como no es posible, lo único que nos queda es apoyarlos hasta el final, siempre. Pero si tú eres principiante o no tanto, quédate viendo este video que te va a servir para defenderte. Golpe Cross El cross es un golpe curvo de trayectoria horizontal lanzado desde la derecha o izquierda según la posición e intención ofensiva. Entre sus ventajas cuenta su utilidad para atravesar una guardia muy cerrada, contra golpes, sobre golpes, rectos y ser tu arma útil o a corta distancia. Sobre todo cuando el rival es más alto y domina con su jab o golpes rectos. Sus desventajas son que debe ser ejecutado a la distancia correcta o de lo contrario será rápidamente anulado por un contragolpe de encuentro. Si bien es un golpe útil el cual adquiere una preponderancia en el entrenamiento, su desarrollo requiere además de un trabajo de mecanización constante por medio del trabajo con paragolpes y sombras. También depende del trabajo físico y del desarrollo muscular de los deltoides, dorsales y oblicuos. Este grupo muscular es el que ejerce la fuerza y toque necesario para impactar con un cross devastador. Este punto en los aspectos técnicos y tácticos como la utilización práctica de los golpes curvos como el cross requiere un amplio uso en ejercicios de escuela de combate, sparring, dirigido y uso de paragolpes para controlar la distancia y usos de este golpe. Digamos algo así que son una de las formas de ampliar nuestro arsenal ofensivo. Paso 1. Colócate en posición de combate. Asegúrate de que tus manos estén protegiendo tu mentón y los antebrazos protegiendo la cintura. Mete la cintura. Para ella, finito. La chica simpánico es él. Efectivamente la velocidad de manos de Diana Fernández sorprendiendo por momentos a Mariana, ambas de negro con la diferencia que el short de Mariana. Paso 2. Da un paso hacia adelante para acortar la distancia entre tu puño y el oponente. Pero ojo, que también sirve para apoyar el peso del golpe. Este paso puede ser tan corto o tan largo como lo desees. Al final, este juego de posición es para distraer a tu oponente. Para la orilla de Naka, finito a la izquierda. Nueva cuenta el jab de Mariana, la Barbie y Juárez. Manteniendo la distancia. La entra con el gancho. La bonita Fernández ahora en el tomo y daca. En la distancia pareciendo la de Juárez ahí. Mariana, la Barbie. Sancando la experiencia. Respondo a la izquierda y la mano derecha con preventa. Paso 3. Es recomendable que antes de tirar el cross, tires unos cuantos jabs e inmediatamente haces el cross. Y al terminar, puedes regresar a tu posición inicial. O si tienes una amplia experiencia, te recomiendo que sigas tirando la misma combinación de golpes. Y claro, ahí aparecerá el jaguar Gutiérrez en una función que usted tendrá que observar. Obviamente a través de esta que es la tradición de sábados de box contra Tomás el Cusano Rojas. Mientras tanto, vean nada más el golpe a golpe, el verso a verso. Diana, la bonita Fernández mostrándose rápida en este paralelogramo rectángulo equilátero. Deseamos que Mariana no ha perdido desde las nueve últimas veces que ha estado en este campo de batalla. Diana, la bonita, lleva cuatro victorias consecutivas por algo. Está ya disputando el título de Mariana Juárez. Y ahora con la izquierda, las dos y teniendo lona. Por momentos se bajan. Bueno, espero les haya gustado. Como saben, para mí la mano izquierda es básica para mi boxeo. Y ese voladito, híjoles, o gancho, como le quieran llamar ustedes, me encanta. Espero les haya gustado. Por último, te dejamos un recuento de los tipos de golpe que la Barbie te ha enseñado. Te invitamos a verlos. 4. Asegúrate. Asegúrate de rotar la palma hacia abajo. Piensa como si fuera un movimiento medio en espiral. Es en ese giro donde está el poder del golpe. Algo así como el chasquido de un latigazo. Un uppercut lanzado apropiadamente es un golpe rápido que viene desde un ángulo mortal con mucha fuerza. Y puede noquear al oponente. ¿Y quién mejor para representar esta técnica que un gran boxeador nacido en 1966 en Brooklyn, Nueva York? Mike Tyson. Es el claro ejemplo de fuerza, potencia y técnica de un genial uppercut. De izquierda, siempre a la inversa, en zurdos, el pugil que lo ejecuta, o sea el boxeador, tiene que estar bien apoyado en el suelo y debe tener mayor impulso de la cadera, del hombro y del giro del cuerpo. Se utiliza para frenar, desestabilizar y golpear con dureza al rival que entra. Paso 2. Movimiento de cadera. En el momento del golpe, la pierna izquierda se extiende rápidamente. La cadera izquierda hace una brusca rotación hacia adelante y hacia arriba. Simultáneamente, el tronco gira de izquierda a derecha, llevando hacia adelante el hombro izquierdo. Paso 3. Lanza el golpe. Morita Digital Gracias. Gracias.